Ok, so esta noche les tengo una sorpresa en Instagram, entonces estén pendiente porque les va a encantar. Yo le he ganado a Andy en todos los jueves de esta noche. ¿Quién piensa que va a ganar en esto? ¿Yo o él? Votan ahora mismo. Ok, so apenas terminábamos, ya vimos resultados y pues yo gané. Yo he ganado en todo y ¿sabes qué? Es un poco triste ir a un lugar y ganar en todo. Entonces para que ustedes sepan, yo gané. Y él perdió. ¿Y la gay de aquí? Ustedes me preguntan qué es esto y esto se llama un Joule. Es algo similar a un vaporizador, pero esto no se le mete ninguna sustancia extraña, nada, o sea, marihuana ni nada de esas cosas. Es simplemente un vaporcito y todas mis amigas y yo le vemos. No sé si lo venden aquí en Colombia, pero si lo venden aquí, diganme a dónde. La vaina es que nos antojamos cool porque se lo vimos a Bela Jadid. Nosotros, ¿pero qué es eso? Y averiguamos, lo probamos y estamos con su... Por ejemplo, lo que se inhala es lo mismo que le ponen a un vapeador. En este caso, esta esencia es de red. Y después tú le puedes poner la esencia que quieras. Voy a averiguar en Colombia, en dónde los consiguen, o en otros países donde los consiguen y les doy el agua. Esa era la foto. Amigadas, les puedo hacer una pregunta. ¿No estás acostumbrado? ¿Qué se siente ser mis amigas? Mira, es un trabajo de tipo completo. Tenemos que contar sus mitos y ritos de todos los días. Que me den si es para todos. ¿Qué tipo de ritos? Por ejemplo, ella dice, Marisa, yo creo que la Coca-Cola no engorda. Mira, yo por ejemplo... Mi teoría, mi teoría... Como que si yo, por ejemplo, me como una arepa con queso... A las 3 de la mañana como ayer. No me engorda. Para todo tiene un perraco mito y una teoría. O sea, y lo por ejemplo es que tiene un poder mental tan fuerte que literalmente... Le cree. Le cree y ella misma se lo cree y pasa. O sea, díganme, usted me importa y yo me como un grano de arroz. Sobre todo Natalia. ¡Ey! ¿Usted tampoco, Natalia? ¿Eh? O sea, ya os curan que yo tengo una teoría para todo. Pero bueno, realmente es que sí. O sea, yo puedo decir que... Mi manera de pensar... Y en sí la manera de pensar de cada ser humano es diferente. Pero... La mía es difícil de entender. Yo cada cosa que hago en mi vida... Todo lo que hago, lo hago desde mi corazón y desde mi intuición. Y... Nunca me falla. Nunca, nunca, nunca. Ahora siguiendo por acá con las preguntas. Estoy con Lins la primera. Yo la amo con todo mi corazón. Sí. Bueno. Y con Matías. La pregunta es... ¿Qué se siente ser mis amigos? Que salga del corazón. ¡Es vaca! ¡Es vaca! La cosa no me tiras atrás. Lo voy a decir una cosa. Ser amigo de Luz es como... Ser amigo de Luz es super rando, crazy, que se apasiona. Absurdamente como por las cosas más estúpidas, entre camillas, que para cualquier persona podrían ser. No estúpidas, comunes, corrientes, o sea, ella disfruta tanto cosas como vestirse para un día casual, para un domingo, que pijama se va a poner, que se apasiona por trapear la casa a las 3 de la mañana y verla limpia, o sea, no. Ser amigo de esta nueva vieja fam es como super cool y super... ¿Cómo se dice eso? Inspirador. Es inspirador, es inspirador, es inspirador, es inspirador porque ver una persona como que algo que lo que se propone lo logra... ¿Esta que tiene para decir? O sea, es que es eso, o sea, por ejemplo, yo veo desde mi lado emocionado, como que se apasiona por cada detalle, o sea, por cada mínimo detalle que a veces hasta yo ignoro que se supone que soy la cara estudiando. Pero es esa pasión, ¿sabes? O sea, por eso con esas ganas de ir a jugar cada día sin importar si eso de repente no es lo que se supone que tu aves me importa. Y si es muy sangre, tiene que ser mejor. Ah, porque eso sí, también ser amigo de Marijas Vivir es una inspiradora, uno le dice a ella, es que, ella le dice, eh, haga el desayuno. Y yo, bueno, voy a hacer unas anduches que me quedan, no, yo los hago, a mí me quedan espectaculares. Ok, bueno, ¿qué se siente ser amigo de ellos y de ellas? Para mí, se siente lo mejor del mundo, es espectacular. Bueno, Itza y yo necesitamos ver algo esta noche. ¿Qué recomiendan? Una serie, una película que ustedes digan, o sea, guau, guau, guau. Lo leemos en tiempo. Arepas by Itza Primera. Esto se ve delicioso. ¿Ves? Feliz sábado. Díganme, cuéntenme, ¿qué están haciendo hoy? El día está súper, súper lindo acá en Atlanta. Entonces, estoy creando un contenido que me encanta. Voy a tener muchos vlogs y muchas cosas diferentes para la próxima semana.